1, 2, 3, 4 Eras mi princesa, todo lo hacía por vos Éramos inseparables, como bien y por el sol Un día que fuiste, dentro de los zombies Que comieron el cerebro y yo No te culpo, en este mundo hay personas como vos Que vinieron a aprovecharse de los dos dos como yo No te culpo, en este mundo hay personas como vos Que vinieron a aprovecharse de los dos dos como yo No te culpo, en este mundo hay personas como vos No te culpo, en este mundo hay personas como vos Un abrazo como tus amigos y a sus enemigos son antes de acabar Eras mis princesas, eramos inseparables Chicas, zomil從 vos, amor te quedaste Dentro de los zombies Te confundieron el cerebro y yo Con el culpo, en este mundo Hay personas como vos Que vinieron a aprovecharse De los bolsos como yo No te culpo en este mundo Algo en boya ¡Vamos! Que me quiero aprovecharse De los bolsos como yo De los bolsos como yo De los bolsos como yo De los bolsos